¡Míster! Usted me dijo, vigila a Tamudo que ya no juega con nosotros, pero me ha marcado Forlín. No me avisó que tampoco juega con nosotros. Eh, cosas del fútbol, mejor olvidarlo todo. ...y Beyoncé, pero Real Sociedad Español, ¿morbo? ¿Me jode dejarnos ganar por el creído...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre Tamudo! ¡Bienvenido! ¡Uy, perdón, que me he equivocado de vestuario! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Y saluda a tu antiguo equipo! ¿Equipo? Mi único equipo se llama Real Sociedad. ¡Aúpa reala! Pero tú antes, pero tú antes, pero tú antes jugabas con nosotros. Tu cara me suena. ¿Tú no eres el actor ese de armaleta? ¿Mel Gibson? ¿O Mel Gibson era blanco? ¡Oh, oh, 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 oh! No, no me puedo creer que hayas olvidado al club de tu vida. Lo único que me acuerdo es que hubo un entrenador que me echó del equipo y me dijo... Cosa del fútbol, mejor olvidarlo todo. Pues eso, todo olvidado. ¡Oh, qué lástima! Tú, que has sido el gran ídolo de todos los jóvenes del filial, como él. Mister, este señor, ¿quién es? No conoces al gran Tamudo. Pero ¿cómo va a recordar si cuando Tamudo marcaba, este chico todavía iba a la guardería? Y tú, chaval, para que te enteres, yo no solo fui del español, yo fui el español. Que este club era astenio hasta que llegué yo y conseguí dos copas. ¿Eh? O sea que un poquito más de respeto por la leyenda del fútbol. ¡Tonto Navoat! Por fin, el gran Tamudo. Esto sí que tiene morbo. Lo siento, tío. Lo siento. Joder, pero es que ha sido una semana muy dura para mí. Joder. Y mira, joder. Y te juro que si hubiera marcado un gol, es que no lo hubiera celebrado por nada del mundo. Por nada del mundo lo hubiera celebrado. ¿Y esto? Lo hubieras sacado si hubiera marcado un gol, ¿no? Eh, no es mía. Que no es mía, hombre. Y Kameni también. Eh, pero... Que no he marcado. No he marcado como en los viejos tiempos. ¡Eh! ¡Tú quieres morir! ¡Tú quieres morir! ¡Tú quieres morir! ¡Me cuento mucho! ¡Me cuento mucho! Cosas del fútbol. Mejor olvídalo todo.